Te voy a matar, quieto e infeliz, suéltalo Te acuerdas de mi desgraciado, por tu culpa pasé 11 años en la cárcel ¿No te acuerdas? No te mato, porque estás muy viejo para mí Quiero verte pasar los últimos días, que estuviera en la cárcel, mendigo ¡Quieto! ¡Fuerta! 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 Usted rompió todo comandante, ese salvaje vino a saltarnos, quería matarnos ¡Cállese! Váyase señor Victoria, yo arreglo esto ¿Qué? ¿Prestaste el ojo? ¡Le dije que se calle! Luego hablo con usted. Váyase. ¡Usted no puede hacer eso! ¡Cumpla con su deber! ¡Deténgalo! ¡Es un desconvicto! ¡Y ustedes son unos contrabandistas! ¡Así que mejor bajenle al tono!